A continuación, lo legal es lo que vale con Enrique Herrera Silla. Y ya tenemos en línea a Enrique Herrera, a quien le damos la bienvenida y agradecemos estos minutos valiosos que va a compartir con nosotros sobre este tema tan interesante. Muy buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo amanece? Buenos días, que va a ir. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias a Lías. Saludos al equipo y a tus radioescuchas. Y bueno, para tratar un tema que sí, como todos los de ustedes, siempre allí en materia de condominios son relevantes, como tú lo dijiste. Pero bueno, es bueno también tocar este tema que es un poco, si se quiere, escabroso, un poco desagradable, pero hay que saber qué hacer ante una situación como esa. Bueno, mira Enrique, para entrar en contexto, todos fuimos, bueno, una gran parte de personas fue sorprendida la semana pasada o antepasada, cuando vimos en redes sociales en vivo, porque la vimos en vivo, cómo se estaba ejecutando un delito, cómo se estaba abriendo las puertas de un inmueble ubicado en Anzuategui, bajo la mirada de todos los vecinos. Bueno, y gracias a Dios uno de ellos tuvo la previsión de grabar y colocar en redes sociales para conocer lo que estaba ocurriendo y, por supuesto, para documentar el proceso, ¿no? Pero más que esa sorpresa, Enrique, porque las redes sociales nos ofrecen, siempre nos dan esa oportunidad de estar en sitios donde no nos podíamos imaginar. Para mí la gran sorpresa fue después, cuando se dicta la orden de aprehensión de uno de los participantes, porque evidentemente eso era un delito. Para mí fue, de verdad, fue la mayor sorpresa, pero nos sirve ese hecho que ocurrió y, además de eso, unas recomendaciones que tú enviaste a través de las redes sociales para que la mañana de hoy conversemos justamente con eso, acerca de ese tema, acerca de la invasión de un inmueble y, sobre todo, qué hacer, qué papel tiene que representar, a la luz y a la evaluación de eso que pasó, Enrique, cuál es el papel que tiene que desempeñar la Junta de Condominio o que debe conocer el administrador o cómo debe ser la reacción inmediata de un propietario que ve que le están invadiendo su inmueble. Te escuchamos con atención, Enrique. Sí, fíjate, yo sí quisiera dividir, seccionar mis recomendaciones en dos partes. Es decir, la parte preventiva y, bueno, y la parte de ataque, la parte de choque, pues, o la parte ya de resolución o solución del problema cuando ya la invasión se perpetra. Lo primero es entender que hay propiedad privada, es totalmente válida la propiedad privada, está sustentado en la Constitución Nacional, en el Código Civil, y luego, por supuesto, en una serie de leyes, aguas abajo, ley de registro público y notariado, etc., la ley de propiedad horizontal, que es un tipo de propiedad privada común, es decir, una comunidad, una propiedad común y una propiedad privada individual que se combinan allí, y bueno, ahí está la propiedad horizontal. Entonces, lo primero es entender que hay medidas preventivas. ¿Cómo entró esa gente allí? ¿Cómo llegó a ese apartamento allí del Doral Beach, el edificio allí en Anzuate? Tiene que haber habido algún acto de violencia, no digo que no, pero la primera recomendación es que haya un sistema de seguridad preventivo en los edificios que muchas veces pasa por un poco de prudencia y sentido común, sin necesidad de grandes inversiones, tener llaves cerradas, bueno, si en el caso de que hayan porteros o vigilantes que, por supuesto, tengan una manera de comunicarse directamente con la Junta de Condominios, generalmente en los edificios siempre hay alguien relacionado con cuerpos de seguridad del Estado. En fin, tiene que haber un sistema de seguridad preventivo. No puede dejarse entrar, así sea a un pastor evangélico, a una madre, o a un testigo de Jehová, o a quien sea. La propiedad privada hay que entenderle por qué usted va a entrar a ese edificio. Entonces, lo primero es eso, una reflexión a las juntas de condominios y a los vecinos, es que tenemos que entender que ahí tiene que haber un sistema de prevención, de prevención, hay muchos sistemas de prevención baratos, hasta el mismo pito, pues lo que llamamos pito, el silbato, el chat, ahora hay muchos mecanismos, y por supuesto la prevención. Bueno, eso es la primera. La segunda, entonces, ya cuando, bueno, no hay más remedio, y eso sucede a pesar de tener ese sistema de prevención, bueno, estas personas se meten dentro del edificio por algún descuido, etc., rompen una cerradura, eso puede ocurrir, es un gran atrevimiento, pero todos los delincuentes son atrevidos, por si no hubiera delito. El atrevimiento es su principal característica. Ahora, en Venezuela, la invasión es un delito, está tipificada como delito en el Código Penal Venezolano, en el artículo 471, literal A, y es un delito que es perseguible, es punible, es decir, la persona, el invasor se le priva de su libertad, además que tiene otras sanciones de carácter pecuniario, de multas, etc. Ahora, ¿qué hacer en esos casos cuando se perpetra la invasión? Primero, tratar de decirle a la persona que, por supuesto, siempre pacíficamente, aunque de manera firme, llamar a toda la comunidad y que la comunidad se presente ahí, pero nunca enfrentarse con estas personas que generalmente también... Hay un grave error por parte de algunos dirigentes de consejos comunales, que creen que porque son dirigentes entre comillas, y en letras minúsculas y bien chiquiticas, pero no son dirigentes nada, creen que pueden tener algún tipo de prerrogativa en este tipo de situaciones allí, que no hay gente, por ejemplo, en el lugar donde tengo el consejo comunal, donde yo ejerzo mis actividades, hay personas allí que no tienen vivienda, pero aquí en este edificio hay cuatro personas que se fueron del país, y esto ya además, y eso es otra cosa. Tiene que haber una... Cuando yo hablo del sistema preventivo de seguridad, los trabajadores residenciales, las personas que van eventualmente a prestar algún servicio, tiene que haber seguridad, no puede estarse diciendo públicamente que hay cinco apartamentos vacíos. No debería haber problemas, pero es una situación de prevención. Entonces, ok, se está llevando a cabo esa situación, ese delito, no enfrentarse con esas personas, pero estas personas que dicen ser dirigentes del consejo comunal, miren, en la ley orgánica del consejo comunal, no existe ninguna disposición que permita cometer delito alguno. La persona que en nombre de un consejo comunal o en nombre de un consejo comunal hace este tipo de actuaciones, agrava su delito. Lo agrava porque estaba diciendo a nombre de una organización vecinal querer cometer entonces ahí un delito. Es todavía peor. Y ahí entonces ocurren otros delitos que ya no solamente es la comisión del delito de invasión en sí mismo, sino incitación al odio, la instigación al odio. Hay una ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia que establece en su artículo 20 de la pena privativa de libertad entre 10 y 20 años a quien sigue al odio. Y estas personas cuando se meten allí dicen, no, es que tú tienes más que yo, es que el otro no, tú tienes dos apartamentos y yo no tengo, hay que meterse. Ese tipo de situaciones es un delito grave. Fíjate, si tú lees las órdenes de aprehensión, pero fueron varias, hay dos huidos, pero están ya detenidos. En este tema que pasó allí con el, y no hay ningún apartamento invadido para la tranquilidad de la gente, en el Doral Beach, los delitos que se le imputan a estas personas son tres. El delito de invasión, el delito de instigación al odio, este que estoy yo señalando, y otro que es el agabillamiento. El agabillamiento no es otra cosa para que la gente lo entienda que el incompinchamiento. Es decir, cuando se reúnen cuatro o cinco personas para cometer un delito. Esas penas se suman. Entonces, es una estupidez por parte de esta gente pretender que iban a invadir eso y eso se iba a quedar así. Y sobre todo con las redes sociales, el Ministerio Público tiene una cuenta ahora en las redes sociales y ahora con todo este tema de la pandemia, pues eso ha empujado a que las autoridades manejen las redes sociales de manera más eficaz. Y hay muchas más posibilidades de que sean reprendidos en el acto. Si es en el momento, ahora, ¿qué hacer? Si es en el momento, hay que llamar a las autoridades. Policía Nacional Bolivariana, Policía Municipal, Policía del Estado que corresponda, hay que llamarlos porque se capturarían infragancias, infragancias cometiendo el delito. Pero si se metieron ya y no vino ningún tipo de autoridad, cosa que dificulta, generalmente vienen, aunque tarden, hay que llamar a cuatro o cinco y, repito, relaciones siempre con algún funcionario de mando de Cuerpo de Seguridad del Estado. Eso funciona. Pero si eso sucede, bueno, está la Fiscalía del Ministerio Público, usted se va a la Fiscalía más cercana del inmueble e interpone una denuncia, se lleva la copia del documento de la propiedad y dice lo que tiene que decir, que estas personas, en contra de la voluntad de los vecinos, se metieron allí sin ningún tipo de derecho y usted tiene ese documento que lo acredita como propietario. Y si la persona no está, y aquí otro llamado, hay muchos propietarios que se la quieren dar de vivo o de tontos, yo no sé de qué será, y me disculpan las dos denominaciones, pero no quieren actualizar su base de datos con las juntas de condominios. Señores, un llamado, actualicen sus bases de datos, envíen copias de sus documentos de propiedad a la Junta de Condominio, para que la Junta de Condominio, en caso de este tipo de situaciones, pueda también actuar, y si no, este documento, aquí está el documento del vecino tal, que pertenece a tal, y un correo electrónico, entonces apoya a esa persona para que la Fiscalía se active, inmediatamente oficia a los cuerpos de seguridad del Estado, y bueno, esa gente va a salir de allí, los van a desalojar, pero tiene que haber un sistema. O sea, no puede ser que yo deje la puerta abierta del edificio, y yo no le digo a nadie que si soy o no soy propietario, mi papá se murió, falleció, y yo no le quiero decir a la Junta de Condominio si yo soy el nuevo propietario o no, o sea, ese tipo de situaciones, ese tipo de omisiones se pagan caros. Entonces, vamos a reflexionar, la seguridad es un problema de todos, principalmente del gobierno, pero no es solo del gobierno, es de la comunidad también, del vecino, de uno mismo. Todos tenemos que colaborar para que haya un sistema de seguridad. Entonces, yo una vez recuerdo en una organización, hace muchos años había una persona que manejaba la seguridad, y yo le pregunté, mira, ¿cómo hacemos para mejorar aquí esta seguridad, esta cuestión? Me dice, tienen las basuras en bolsas cerradas. Y yo le dije, ¿cómo es eso, chico? ¿Qué tiene que ver las bolsas cerradas con la seguridad? Bueno, eso es una cadena, porque por ahí viene entonces el recogelate, y después el recogelate viene el drogadicto, y después el otro que secuestra. Ellos son socios sin serlo. Entonces, tenemos que entender que la gente decente, la gente de bien, tiene que estar también organizada. Entonces, esas son mis reflexiones. Lo importante para la tranquilidad de la gente es que en Venezuela existe un sistema legal para impedir las invasiones, y se impiden las invasiones, y se hacen bien las cosas. Este no ha sido el único caso. Recientemente hubo también otro en Las Palmas, que también fue repelido de manera contundente por las autoridades. Quizás en el pasado, pues, no lo sé, ya el gobierno ha entendido que esa no es la vía, y antes se hacía la vista gorda, ahora ya no. Ahora ya no, porque se crea un gran caos, un gran desorden en lo que puede ocurrir, además una matazón, porque la gente puede defender lo suyo con la vida. Y eso, el estado de necesidad, es una posibilidad dentro del ambiente penal. Yo no lo recomiendo. Yo digo que somos hombres de derecho, hombres de ley, vamos a ir a la ley, vamos a utilizar las herramientas que nos brinda el estado de derecho. Y en este momento las tenemos. Así que, bueno, vamos a usarlas, pero vamos a prevenir para que ese tipo de situaciones no ocurran, Tibaire. Mira, Enrique, ok. Fíjate que has dado unas... He venido copiando para compartirles en las redes, ¿no? Cosas que normalmente en medio de la sorpresa no tomamos en consideración. Pero si nosotros tenemos estas recomendaciones a la mano, las escuchamos, en el momento que ocurra una situación como esta, las vamos a recordar, porque de alguna manera las vamos a recordar. Te quiero hacer una pregunta, que sea la respuesta, pero quiero compartirla con todos. ¿El delito de invasión es un delito de acción pública o solamente tiene que denunciar el dueño del inmueble? Mira, debería ser un delito de acción pública, es un delito de acción pública, pero para que la fiscalía pueda actuar de manera contundente tiene que haber un afectado en este caso. No es que te vas a... Es un delito de acción pública, pero no necesitas una querella. Tú puedes ir y colocar tu denuncia, pero tienes que demostrar que hay allí la comisión, por lo menos la presunción de la convención del delito. Tienes que... Mira, aquí hay un documento que acredita la propiedad a nombre de fulano de tal. Aquí hay unas personas que no son fulano de tal, que no tienen, además, ningún documento que digan que pueden estar allí, porque pueden tener un contrato de arrendamiento, o pueden ser herederos, un documento de acomodato, la ejecución de un juicio. Eso les daría derecho para entrar. Pero si es así de golpe y porrazo, ellos tienen que decirle, mira, sin ningún tipo de documento, esta gente ha entrado y en contra de mi voluntad o de la voluntad del propietario, pues han tomado posesión del apartamento. Ahí se perpetra, ahí se configura el delito de invasión. Pero tiene que haber, tiene que haber, repito, tiene que activarse, la comunidad tiene que activarse. Por eso hablo yo de la necesidad de que las juntas de condominio tengan una base de datos y la base de datos debe incluir una copia del documento de propiedad. Esto parece ser que irrita o que la gente es más limpia, a veces hasta en las asambleas. Mira, vale, yo tengo 20 años aquí y te acabo de conocer. ¿Tú no podrías, por favor, acreditar tu condición de propietario? No, no hay manera. Y entonces, claro, eso se torna difícil y muchas autoridades tampoco cuando, también cuando esto no ocurre, sino que tú vas a un cuerpo de policía de estos comunitarios, de soluciones comunitarias, y vas y le dices, mira, es que yo quiero que este señor me entregue la copia del documento. No, no le dan la importancia debido a un llamado a las autoridades. Vamos a tratar todos de apretar un poquito más la tuerca en beneficio de lo que es la seguridad. Pero yo insisto, insisto, medidas preventivas, medidas coercitivas, medidas correctivas, medidas de choque, pero siempre de la mano de la ley y vamos a tratar de que este tipo de situaciones nos sirva de enseñanza, que nos tranquilicemos, ¿verdad?, de saber que hay o que hay que hay mecanismos que nos ayudan, pero que además debemos también nosotros colaborar para que eso funcione. Una de las maneras es tener a mano la copia del documento de propiedad. Adelante, Teo. Mira, hago un resumen de lo que acabas de decir en función de lo que pusimos en redes sociales. Las administradoras de condominios son responsables de tener actualizada la base de datos de los propietarios. Es importante, mira, por cualquier razón es válida, pero esta que acabas de decir creo que tiene muchísimo peso y ese es el trabajo que le corresponde a las administradoras. La Junta de Condominios tiene el papel de vigilar las áreas comunes y supervisar el cumplimiento de las normas de condominios pues son las encargadas de velar por la seguridad, por verificar que los accesos a las áreas comunes tengan la protección que tú acabas de pedir. Además de eso, que si verifican que hay una puerta obstruida, cerrada, perdón, un lugar donde puedan acceder, tomar las medidas que tengan que tomar y también de entrenar al personal, al personal de vigilancia y los trabajadores residenciales acerca de qué hacer en un caso de un intento de invasión o de una invasión. Y por su parte, la comunidad debe tener un contacto directo con los cuerpos de seguridad. No andar a última hora sabiendo a quién vamos a llamar, sino sabiendo quién es su cuadrante, cuáles son los teléfonos de seguridad. Porque eso es inmediato, Enrique, eso es inmediato. Si yo sé dónde está, cómo ubicarlo, es más fácil para mí hacerlo y intentarlo diferente. Tú lo acabas de decir, llamo al CICPC, llamo a la Policía Comunal, llamo a la Policía Bolivariana, lo que tenga a la mano cuando eso se está cometiendo en fragancia. Y por su parte, el propietario, el que está, el que está, tiene que activarse ante el Ministerio Público y el que no está acá también tiene que hacerlo presentando y demostrando su cualidad de propietario y además de eso teniendo una comunicación directa con la Junta de Condominio. Fue un buen resumen. Sí, sí, te felicito, una buena gente. Soy buena alumna. Y profesora también, colega. No, mira, eso es. Mira, fíjate, Enrique, cómo actúan todos los protagonistas y cómo cada uno tiene un papel en este tema. No es un asunto solamente del propietario ni de la policía. Todos nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en un hecho como este. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, nada, Enrique, de verdad que como siempre agradecida con este tema y todos los que los jueves tocamos que siempre son interesantes, que no los van a conseguir en la ley de propiedad horizontal porque esto es producto de conocer este tema de los condominios y de verdad que esto vale oro y yo te lo agradezco muchísimo, Enrique. No, al contrario, te agradezco yo que pueda yo intervenir en tu espacio, en el de Elías, en el de ustedes y bueno, siempre tratando de aportar un poquito del beneficio de la comunidad y el beneficio del buen vivir, de la buena convivencia. Gracias a ti. Recuperemos el buen vivir, Enrique. Recuperemos el buen vivir. Eso es.